¿Cómo aumentar tu autoestima? Pues hoy te voy a enseñar 7 tips para que aprendas a aumentar tu autoestima. Uno, debes de conocer por qué te sientes así. Es encontrar el fondo, el motivo de la falta de autoestima. ¿Puede ser una mala relación? ¿Los demás no me reconocen? ¿Cómo me han tratado los demás? ¿Qué ha sucedido en mi vida para sentirme así? Hay que buscar en nuestras creencias de toda nuestra vida y reformular esas ideas que hemos escuchado de los demás. Porque al final son ideas de otros y no debe ser parte de nosotros. Lo que los demás digan o piensen es un reflejo de cómo ellos se sienten y no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Son sus ideas, su percepción, no es la nuestra. Dos, segundo tip, cambiar la forma en que nos hablamos. Recuerda que como nos hablemos, asimismo nos vamos a sentir y vamos a permitir que los otros lo hagan. Al principio tomará tiempo cambiar tu discurso interno. Puedes empezar escribiendo en un cuaderno 10 de tus fortalezas. Puede ser que al inicio sea difícil para ti, pero verás como a medida que vayas pensando y siendo consciente de tus cualidades irás conociéndote. Y eso es algo que juega a tu favor. Porque entre más te conozcas, más vas a potenciar tus cualidades. Asimismo, mejoras tus debilidades. Tus cualidades te hacen único, te hacen única y especial. Reconocerlas te harán sentirte seguro, segura y te verás con más amor. Tres, tercer tip, no vivir en el pasado. Ser consciente de dónde viene tu falta de autoestima es muy importante, pero más importante es no quedarte ahí. Debes vivir tu presente y trabajar continuamente en romper con esas creencias y sobre todo cambiar esa vieja narrativa, dejar a un lado los estereotipos. No pretendamos parecernos a los demás. Cuatro, cuarto tip, no te compares. Puede sonar difícil, pero es muy importante que lo hagas. Todos somos diferentes, no hay nadie igual. Entonces evita compararte, y menos a través de redes sociales. Cinco, quinto tip, reconoce tus logros. Es hora de preguntarte, ¿por qué te admiras? ¿Qué tienes tú que los otros no? ¿De qué te sientes orgulloso o orgullosa? ¿Qué has logrado hasta ahora? Respondiendo estas preguntas, reconocerás tu valor y aumentará tu autoestima y admiración. Todos tenemos un propósito en nuestra vida, y estamos aquí por un motivo especial. Puedes responder estas preguntas en un cuaderno expresando y escribiendo, pero permite darse cuenta e interiorizamos mucho mejor. Seis, sexto tip, cuida de ti. El autocuidado hace parte de una alta autoestima, y para lograr eso debes cuidarte en todos los aspectos, desde la alimentación hasta tu descanso diario. Así como te ames, te amarán los demás. Cuida tu piel, tu cabello, tus dientes. Inicia nuevos hábitos, o inclusive deja hábitos que no te hacen ningún bien. Esto incluye relaciones que no nos aportan y no benefician a nuestra vida. Todo tu cuerpo y alma requiere amor, y eso lo das tú. Séptimo, siete, el séptimo tip. Tip, apariencia física, incluyendo nuestra postura y cómo hablamos a los demás. La seguridad se finge hasta que se vuelva parte de nosotros. Así que si no te sientes segura, si no te sientes seguro dirigiéndote a los otros, hazle creer y hazte creer que sí es así. Mira a los ojos cuando hablas. Después se volverá parte de ti. Empieza a cambiar tu apariencia con un nuevo corte de pelo, un nuevo color, nueva ropa, maquillaje, etc. Esto porque el cambio puede empezar por el exterior hasta llegar a transformar nuestro interior y finalmente nuestra vida. Viéndonos diferentes puede motivarnos a hacer esos cambios en nuestra vida, que al final son internos, son interiores. Nuestra autoestima puede empezar de afuera hacia adentro. Es un trabajo de todos los días. Es sumamente importante trabajar en este aspecto porque la autoestima afecta nuestra vida. Estamos aquí para pasarlo bien, para disfrutar, para encontrar ese sentido y propósito de vida que nos hace sentir bien y con mucha satisfacción ante la vida. Querer alcanzar nuestros sueños y metas es una característica de una alta autoestima porque confiamos en nosotros mismos y sabemos que podemos alcanzar todo lo que nos propongamos con nuestra fuerza interior. Espero que te hayan gustado estos consejos de hoy, estos tips. Si ha sido así, te pido que me regales un like, que no cuesta nada y me ayudas a que este mensaje llegue a mucha más gente y le sirva y le ayude a mucha más gente. Y además te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, si todavía no lo has hecho, clicando en suscribir y dándole a la campanita. Y te invito, te emplazo a un nuevo vídeo deseándote como siempre salud, amor y muchos, muchos éxitos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!